Desde el vicariato de Requena nos dirigimos a la diócesis de Valencia y nos sentimos pues con mucha alegría estar aquí desarrollando una misión en este que es ya nuestro pueblo, pero también sintiendo nuestras raíces en Valencia. Como también el agradecimiento de todo el aliento y el apoyo que recibimos por parte de todos los fieles de esta iglesia de Valencia, comenzando por el señor cardenal, don Antonio de Cañizares, por todos los sacerdotes religiosos y religiosas y por todo el pueblo de Valencia. Con pocos recursos comenzamos así haciendo un estudio por los barrios donde tenemos capillas fundamentalmente de la población más necesitada, de una forma muy particular los ancianos. Y bueno, con eso fuimos haciendo una lista que en un principio quisimos que fuera para 100, pero que ha llegado a 200 y más. Y cada semana, un día dedicamos una mañana a preparar las bolsas de alimentos que vamos a repartir. Y el lunes por la mañana, un grupo grande de personas que nos reunimos aquí, distribuimos en varios barrios de la ciudad el contenido de estas bolsas para unas 200 familias o personas ancianas. Bueno, llegamos a este punto y el propósito era hacerlo para cuatro, en cuatro ocasiones. Y esto ya se ha cumplido. Hemos repartido más de 800 bolsas, canastas, bastante buenas de alimentos entre la gente. Sabemos de las dificultades que también allí se están viviendo. Ahora nos hacemos hermanos también en el sufrimiento y en la necesidad. Bueno, es una forma de vivir en comunión y animémonos unos a otros, oremos unos por otros, para que el Señor pues esclarezca las mentes de los que pueden hallar un remedio a este mal. Y sobre todo que toque el corazón de todos nosotros y que salgamos de aquí con mucha más esperanza y con mucha más humanidad, con mucha más cercanía, solidaridad, generosidad hacia toda la gente y con el deseo de construir un mundo mejor. Gracias de nuevo a todos y un saludo grande desde aquí, desde Requena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.